¡Suscríbete al canal! Estamos en las partidas de semifinales que jugaste tú, que llegaste hasta la final, pilotando la Naya Fatis y en este caso vas a jugar contra Adrián Retamosa, también de Rebellion Que es el finalista de la anterior liga Con The Splinter Twin, en este caso Que es un player que no me gusta nada Obviamente hemos estado comentando el mazo y lo primero que decíamos es que este mazo va mal explícitamente contra Combo Y hemos visto unas primeras partidas en cuartos de final contra Combo Vamos a ver unas partidas de semifinales contra Combo Y bueno, no desvelamos lo que hay en la final, pero esperamos que no sea Combo, ¿no? Aunque sea el final, quiere decir que te está yendo bien Sí, sí, por supuesto, o sea, si al final se acaban ganando los emparejamientos, pero se sufre mucho, es difícil También hay que tener un poco de suerte o que él tenga un poco de mala suerte Le barajeo bien aquí porque contra Combo No, porque Adrián hay que retomar, hay que barajar No, es broma, es broma Bueno, Rafa, imagínate que tú eres Adrián y estás jugando Splinter Twin Tú eres jugador de Combo habitualmente ¿Tú te sentirías cómodo en este cruce? Yo, a priori, me sentiría comodísimo Vale Yo también quiero jugar Splinter Twin en este final O sea, quiero que quede claro, o sea, antes de empezar la partida, porque aquí no está Adri para ayudarnos a comentar, pero Que quede claro que el jugador de Combo en este caso, jugando contra un mazo tan plano como un Natalia Fatih Que solo lleva 4 lane y 3 pactos style ¿Estás jugando contra bichos? Dices, joder, pues tengo que ganar relativamente fácil, ¿no? Yo le dije que si quería cambiábamos barajas antes de jugar Sí, no Pero me dijo que no, que le estaba cómodo Me parece que aquí, en la primera, nos hacemos los dos la tremenda De nos damos mulligan, o se lo da él solo Y los dos nos quedamos manos de una tierra Él es un giñón Régite también Vale, vale, él es un giñón Yo me quedo una mano, de hecho, porque A ver, explico por qué me la quedo Me parece lamentable Mi mano, la única tierra es ese bosque básico que veis Me he robado el Marsflash Pero tiene doble pacto style Tigo, creo que te había robado el jerarca, digo No, si el Pyre es malo contra él Y tengo doble pacto style, que es una de las mejores cartas que puedo tener Vale, me giño el Marsflash, ¿vale? Y me puedo buscar las a creer Sí, si no me lo giño y me ha matado el jerarca Que tenía jerarca también en la mano Me gana Me está aquí diciendo Rafa con la cabeza que no, que no Que no le convenzo No os quedéis manos de una tierra Nunca os quedéis manos de una tierra Pensé que el Pyre con lo malo que es, teniendo tierra jerarca Doble pacto style ¿Qué probabilidades había de robarse una tierra en los dos primeros robos? Muchas A ver, sin posibilidades hay, pero también las hay de no robar Te podías robar la tierra roja, verde y ya está De hecho, por cómo está desarrollando la partida A mí me parece que Que estás jodido No, que el pacto style de mi mano le humilla Porque me está tirando todos los removals No tiene ningún country O sea, o las tres cartas que le quedan en mano son Bicho Twin Y protección O pierde Sí, que al final está teniendo desventaja de cartas O sea, no desventaja de cartas Pero está mermando la cantidad de cartas de su mano Lo que significa que no tiene demasiadas cosas, ¿no? De hecho, yo me quedo ahí a las siete Ah, encima Vale, vale De hecho, estoy casi seguro de que me quedo a las siete Y el siete en Mulligan seis, ¿eh? Y se quedó a la mano una tierra, pero él con Serum Vision Él tenía Sí, no, o sea, a ver Él tiene Pero él estaba en play, estaba en draw Sí, sí Yo no estaba porque había perdido No, pero me quedo aquí atascado en dos tierras en muchos turnos Y yo creo que él aquí Bueno, eso te pasa porque has de más de azuda Sí, yo creo que él aquí juega demasiado conservador Y me está diciendo que o bien no tiene el combo Que me parece muy raro O bien lo que le pasa es que tiene el combo Pero no tiene para protegerse Una vez que yo me robo la segunda fuente blanca Tengo para tirarle los dos packs Y de hecho me parece que tengo también un lightning O sea, que si me comba con Pestermite Es incluso, no tengo por qué gastar los packs Pero en este momento Él tiene pocas cartas en mano Y yo pienso que si se tira a combar Va a gastar toda su mano En ese intento Y yo voy a gastar mis dos packs Lo que pasa es que él por qué se va a tirar a combar Es mi pregunta Si tú tienes cero permanentes en la mesa Sí, sí, por supuesto Pero una vez que yo La presión es cero Él tiene cero presión Lo único que tiene que esperar A robarse un Cryptic Command Para hacer un te subo la tierra Te giro el bicho Te encontrarás te subo la tierra De hecho aquí Puede que la lío un poco He estado todo el rato jugando Para robarme la quinta tierra Poder hacer coste 3 Y tener dos enderezadas Ya hay un turno que me desespero Y digo mira O bajo el top para ahora O vete a presión Si él me hace bicho Yo le hago Me gira la tierra Si tiene bicho y protección Pierdo Claro, a eso yo voy Esa es la que yo voy Pero me la digo Ya me vendrá la quinta tierra A ver si me la giño ahí Hay que giñarse la tierra Qué giñón el Joy Qué giñón Como giñas Y aquí yo sí que voy a tener Además la fetch No la apretó nunca Porque claro Contra Twin Todos sabemos lo que es tener una fetch Que no te la pueda girar Al final del turno Pero él haciendo también Snapcaster a Flames Bueno, todos sabemos No te creas que todo el mundo Es consciente de eso O sea Ya lo digo yo Eso es, eso es Que no hay que petar la fetch Contra Splinter Twin Porque si te deja Esa tierra enderezada Y cuando él juegue Él le salga Y te lo gire Te gire la tierra La puedes romper en respuesta Y buscarte la tierra Y dejarla enderezada Y en su turno Juegas enderezado De hecho cuando él hace Snapcaster a Flames De algún modo me dice Que él en la mano No tiene el combo De hecho yo probablemente Si el Snapcaster Lo tenía de antes Hubiese hecho Snapcaster A ser un Vision Mucho antes Mucho antes Es que no sé Que en manos Porque él en la mano Otro Flame O tiene varias copias De Twin O tiene muchas tierras Y está robando Tiene algo raro Ahora tiene el Faro El Faro puede ser importante Pero es que yo en mi mano Tengo toda la mano llena De respuestas Y tú a ver Ahora ya con Dos o tres remoga Que tienes Ya le amenazo de letal Al siguiente Y además tengo la ending O sea que le amenazo de letal Por todos los lados Al siguiente turno Y él pues parece Ahora ya Si él entra en el bucle De que ya me tiene Que empezar a girar En la fase de combate Y esto es tremendamente malo Contra una baraja Que lleva a Domri Claro Porque entonces Él me gira Y tú puedes por detrás Jugar el Domri Claro yo leo Me juego al otro Y yo ok Pero aquí le digo Espérate entonces Que te voy a jugar Los Pacto de Seil ahora Que te queda Bueno Los Pacto Si tienes un No sé hablar Si tienes un Donri No necesita gastar Tampoco los Pacto de Seil Bajas un Donri Le matas Sabes uno de los dos Y el otro Le tiras un Pacto de Seil Probablemente lo tenga Le pregunto cartas en mano Y de hecho El en mano Me parece que tiene Otro Charca más Y un par de Twins Y aquí estoy haciendo Intentando con las tierras Para como digo No petar la Fetzlan Es importante Mantenerle amenazado Con la tierra enderezada Con la tierra que está blanco O sea Pues si alguien No se está Entrando Sí, sí El Stoping Graal Se refiere a la Fetzlan Con blanco Para poder buscar La tierra blanca Para retirar el Pacto de Seil De hecho aquí le hago Me parece que Bueno, le hago luchar seguro Obviamente Y creo que le tiro El Pacto de Seil directamente No me espero a que enderece Y le digo Mira Y luego llegan los remanes Y cosas raras Y tal Sí, sí Además el remanes En esta situación Me humilla mucho Porque tengo que gastar Aunque lo pueda volver a jugar Una tierra de más Sí Tienes que petar Y Prefiero que él tenga Una tierra más Que ya tiene muchas Te da igual Y si Si tenía el Dispel O el Swanson No había ninguna razón Para no jugarlo Exacto Y ahí me lo está diciendo Que no lo tiene Si es que Yo sigo sin entender La mano que tiene No tiene No tiene counter No tiene combo Tiene un lightning Tiene un desarca De hecho alguien me dice Que me tapea Que te tapea Sí Me parece que No, te ha girado un bicho Sí, sí Me ha girado En la fase de combate En la fase de combate Ahí a ver si Geño Como siempre Una voz Que la voz es muy buena Porque eso ya sí que es letal Al máximo Porque él tiene que jugar Todo al final del turno De hecho aquí me parece Que ahí la cago Ahí me parece Que la cago un poco Ah bueno no Porque podía responder A que yo jugaba la voz Sí Cuando él tira el lightning Al final del turno Al dom rey Y se gira Yo aprovecho para tirarle El impacto es a él Él activa el faro Con cuatro tierras Y la quinta tierra Que le queda Es un lightning Al dom rey ¿No has puesto el token De la voz? ¿Qué pasa? Está bien Sí, sí, sí O él ha hecho todo esto En respuesta a la voz Sí, sí, sí Esto está en respuesta a la voz Claro, claro Esto está en respuesta a la voz Ahora la voz entra Y yo cuando la voz entra Él me dice que es Segunda fase principal Así que como él está Me parece que él está Ahora menos vidas Está todo girado A ver, ¿no? Creo que tengo Un ajá nivel nativo Que le mata ¿O no? Ah, no tengo otro toctar Que tengo un pacto de sal Todavía en la mano Y hay que tener otra carta En la mano Porque solo lo haces Sí, sí Él no tiene forma de combarme ya Porque el siguiente Es para que el siguiente turno Tiene que intentar hacer Bicho sprint a twin Y aún así no me comba Porque no tiene prisa El bicho Claro Para que el siguiente turno Incluso teniendo Doble bicho Le mate Con el laning Que yo tengo en la mano Aunque me gire Los dos toctar Tiene que bloquear Para que no le mate Bueno, aquí ya me da turno Pero ya él sabe Que ha perdido Ha descartado un twin Sí Tiene otro twin Ha robado Y ha descartado un twin Tiene otro twin Fase de combate De lado Y bueno Digo fácil, fácil En fin Yo me arriesgué con la mano Me salió bien Porque me genía las tierras Sí, y el juego Un poco conservador De más En mi opinión Sí, yo pienso que El final Twin es una baraja Si quieres intentar combate Y que gastes los recursos El otro Yo creo que te estás viendo La mano Y que estás todo el rato Pensando Es que si aquí me robo Un dispel Si estás atascadillo O sea Hacer Mago Al hacer un vision Yo creo que es una jugada Súper óptima ¿Sabes? Porque además Te va a permitir Tener un bicho Que va a parar No sé Creo que es más importante Encontrar las cartas Que necesitas rápido Que darle turnos al otro ¿Sabes? Porque al final Se te puede poner en contra Que es lo que ha pasado Si en cuanto yo me robaste La quinta tierra Yo sabía que esa partida La tenía que jugar O yo muy mal O él muy bien Y genial mucho Para que me ganase Bueno, aquí a la hora De banquillear Pues obviamente El jugador de la Twin Se mete Blomoon Y de hecho Tiene la Blomoon en la mano Sí, se mete Blomoon Se mete Con boost a lo mejor Si tiene No sé si llevará Él se mete a Gravios Él ya en el suizo De hecho Nos tocó En segunda ronda En la primera Juego con Héctor ¿A Gravios? Con Adrián Para los Torpolor Y de hecho En la ronda del suizo Aunque le gané 2-0 Hubo un Torpolor Por ahí Que bueno Que me lo rompió Y bueno Yo ahí le clavé Un choque A sus islas giradas Que fue devastador Pero Claro Tú te metes Torpolor Choque Combust Combust Y el Mincesor Como siempre Mincesor Que son muchas cartas Al final Y me quito Thrun No estoy seguro Aquí No estoy seguro De si me quito Los Goyf También Los Cienos Los Cienos Me quito los Cienos Seguro El Dragón No el Dragón El Dragón Te lo sigues dejando Para el rollo Si Para el rollo Atraco Si Hay un turno Ahí Pero los Cienos Me los quito No sé si me quito Algún Tarmo De hecho Creo que no Porque ahora mismo Si lo bajo Ya sería 3-4 Jugarle Lunas A una baraja Que lleva Puyos Yo No lo acabo de ver Pero Está bien A ver Está bien La se es que meter Si ahora mismo En vez de remant Tiene al final del turno Y ahora le ponen una Luna Tampoco está tan mal la cosa Un Lightning A ese bicho Claro De hecho Él me mete la Luna Y lo único que yo No quería petar la Fetch Porque claro Yo no quería jugar De hecho Me dolió petar la Fetch Porque yo no tenía Más tierras en la mano Me parece Entonces No podía petar A Bosque Básico Tampoco Porque entonces Me quedo sin rojo Ahí tienes tú Un Mincensor Supongo que te queda Un Mincensor Que ya es inútil Porque ya no va a poder petar Fetch nunca más Pero mete presión De tres Es un bicho Que va a pegarle tres volando Yo que sé Y además Ya solo se puede jugar Un country por turno Solo tiene una isla Ahí seguro que me hace la fuya Pero bueno Cambiándola Lo que ha liado Ahí Lo que es importante Aquí también Es que Él por ejemplo Donde te jugó A la otra perspectiva De De También está bien Sí Ahí si me robo un torporador Él tiene que tener el Grudge Bueno yo aquí Le empiezo a atacar Es que ya Fíjate las vidas O sea Sí, sí En esta En doce Son cuatro golpes Y yo tengo chispas En la mano Me estoy viendo Ay me robo Joder como giño Niño La llanura Fija que llevo una Vamos niño No te venía bien Esa llanura Aquí me lo pienso Y digo Hostia se lo mato ahora Y digo Sí, sí Mátaselo ahora Tienes un lightning De lavado Yo creo que está Claro Más que nada Además No sé si me lo baja Incluso para bloquearme O tal Pero lo que Lo que no sé aquí Se lo baja No, no Ya le ha entrado a las vidas Sí, sí La ha entrado Utilizo el Harka Nobles Sí que es importante ¿Por qué tiras el Camino En vez del lightning? Porque él está en nueve Y yo pienso Que le voy a poder matar Con el lightning Tirándoselo a él Sí De hecho me parece Que tengo en la mano Lightning Y entonces al final del turno Le puedo pegar el lightning Sí, te puedes echar cuentas A ver si Pegar, jugar a Hany Y ganarle De hecho si cuento Cuento así Y tengo lightning Bueno aquí ya me mata El mincesor Me jode bastante Que me mata el mincesor Porque me rompe Porque ves Tengo la Hany Que se está viendo ahí Sí Y tengo un lightning Al siguiente turno El murió El murió al siguiente Pero bueno Me tengo que poner agresivo Con el Harka Oye A veces O jugar otro tocino Pero si juego otro tocino Ya me quedo expuesto Tal pero bueno Pues es un oce Así que no te lo has quitado Pues me quitaría dos Y me dejaría justo Pues no me parece muy bien Haberte dejado ese oce ahí Seguro que es el singleton Pero no me parece ni medio bien Seguro que gana la partida el oce ahora Como es claro Ahora mismo fíjate Y ahora otra vez Se vuelve a comer las vidas En vez de girarme el bicho Él está muy obsesionado En girarme la tierra blanca Para que no le hagas el paz Pero no tiene sentido Si el bicho ya está adentro Te va a hacer paz ¿Sabes? No sé A más la bestia el nite Que te come lightning Me gira el arca noble Y le pego el lightning ahí ¿Tenías un camino también? No Si eso en vez de ser un prester me Te llegas en un exarca Te gano Por haberle tirado el lightning ¿No? Yo creo que también tenía el camino Si tenías el camino también Si O sea no sé Que después de Viéndolo después De hecho el aquí Ya me está empezando a girar el O sea yo El momento que le tiro primero el camino Es por la carrera de vidas Que yo le mataba al siguiente Sí, sí Lógicamente Si ahora a lo mejor tienes Pero sí Sí Lo tengo todo Bueno pues así se gana combo Sí pero es que eso Que no me gusta O sea yo mira que soy jugador de combo Y que todo el que me conozca Sabe que yo Siempre que puedo jugar combo Y siempre que hay algún formato Aquí ya no tengo nada ¿Vale? Ya no tengo respuesta Así que ya me giro Si tiene otro bicho Pues oye Joder sus huevos Ah tu giñas ahí Pero no me gusta jugar combo Ahora mismo en Modern Por esto Una baraja sin disrupción Sí vale le he tirado dos caminos Pero es que de verdad Es que tampoco es una baraja sin disrupción Es que ese es el rollo tío Es que Tiene remover Sí tiene arramado Tiene tres pazas Hay guarros Sí pero ¿Cuántos Realmente cuántos Sarkas lleva el mazo? Ocho Ocho no No Cuatro y cuatro O cuatro y tres Siete Llega peste el Mites Sí Que se mueren con linings Sí Y los patos de Sky Que son los de los exámenes O sea que tampoco es Pues imagínate si yo en esta partida Le salgo de Inquisition Y no sé qué más Entonces ya sí que lo humillo Porque ni siquiera me clava la luna El problema de combo es que aparte De que te puedan dar mazos agresivos Como este Sabes que te ganarán Una de cada cuatro Es que no juegas contra Jun Que te ganará Yo nunca he perdido contra Splinter Twin jugando esta zona Y he jugado con Christian una vez Y con Adrián dos veces Y sí que es verdad que Es que Quizá juegan demasiado conservadores No sé No sé Yo aquí no estoy seguro De como De si es conservador o no También veo que esta partida habría sido Absolutamente distinta En esta partida Si él Si él hubiera tenido un lightning Para matarte tu Tu pollo de primer turno Y te hubiera acabado la luna detrás Seguramente la partida te la habría ganado Sí Porque hasta que tú has pillado el mana blanco Habría sido El mana blanco tampoco me soluciona Claro Pero bueno Necesito verde La cuestión es que tú has tenido un pollo funcionando Sabes La Blomundola valió para nada Y era su carta de banquillo Que giñar la llanura Claro Te has pillado la llanura Que te ha venido bien Pero bueno Es importante Que esto es así O sea No es nada Lo que no me gusta tampoco De Twin Es eso Que es que Tienes toda la partida de cara Tú tienes tu luna Le has atascado al otro Tienes tus prester mid Tus splinter twin Y es que ni siquiera Nunca tiene la opción Lo que estábamos hablando antes Ni siquiera nunca hace objetivo Nunca llega a hacer objetivo A una de sus criaturas Con un Twin No Eso En ningún momento De la ronda Es un poco raro En ningún momento De la ronda Eso lo he intentado Porque yo Otras veces Que si he jugado Contra la baraja Sé que es verdad Que ha habido Pues Twin Pues el pacto de saber Pues counter Pues ahora otro pacto de saber Claro O un con boost Vale Pues entonces eso Vale Pues el otro Se ha giñado la respuesta Si la tiene Pero en el momento Pero en el momento En el que ni siquiera Tiene que hacer Pero eso te diga Ha sido muy raro Porque no ha tirado Ningún counter Ningún Twin Bueno pues Habrá que darle una colleja Tenía Habrá que analizar el pay Más detalladamente Sí Bueno pues Vámonos a ver Las partidas De la final Contra Franco Sosa Y su White Red Bueno pues Nos vemos En un momentito Hasta ahora Hasta ahora chicos Adiós